50 millones de habitantes, así que para nosotros es, como he mencionado, de gran importancia. Y a nivel general, en las exportaciones no petroleras, no mineras, representa alrededor de 41 millones. Nosotros hemos anunciado que tenemos que ver hacia Oriente. Las nuevas tendencias de consumo y la preferencia de consumo en productos agroalimentarios está allá. Y productos que tengan justamente la visión de sostenibilidad. Y yo creo que ahí el producto ecuatoriano tiene mucho por ofrecer. Es por eso que vamos a viajar, dar acompañamiento al equipo negociador. Tenemos listos nuestros posicionamientos como corporación y tenemos listos nuestros posicionamientos como cada uno de los sectores. Justificando por qué nosotros tenemos que entrar en esa inmediatez arancelaria con ventajas que nos puedan dar para nosotros ganar el mayor porcentaje del mercado coreano. Tenemos que cerrar de manera efectiva y de manera inteligente este acuerdo. Que sea el mayor beneficio para disminuir ese desbalance que tenemos con este mercado. Estoy seguro que va a ser de esa manera. Y aprovechar también los beneficios en torno a maquinaria, a tecnología que nos puede ofrecer Corea. Y que sea un intercambio ganar-ganar. Pero tenemos que sí trabajar no solo en la apertura de los acuerdos y desgrabación arancelaria. A la par, esa tan llamada agenda de reducción de la presión de los sectores productivos en competitividad interna. Ambas agendas...